Trae una actividad de mi historia católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la paz esté con ustedes. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, de cuya mano proviene el don de servirte y de alabarte, ayúdanos a vencer en esta vida, cuanto pueda separarnos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Atentos a la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichosos los que temen al Señor. Quien es justo, clemente y compasivo como una luz en las tinieblas brilla. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente jamás se desviarán. Dichosos los que temen al Señor. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia, su frente se alzará llenada de gloria. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti Señor. Señor, en aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él volviéndose a su discípulo le dijo, si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, asimismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque quien de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla. No sea que después de haberle echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. O qué rey que va a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil. Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Voy a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Pueden sentarse. Durante esta semana vamos en sintonía con el domingo. El servicio. El servicio en el reino de Dios. En la misa del martes, nos hablaba de los diferentes carismas. Y hoy nos habla que el servicio tiene que ir en esa función de amar al prójimo como a ti mismo. Porque quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Y la plenitud de la ley consiste en amar. Decía Teresa de Calcuta, que ahora se lo adjudican a otra persona, pero Teresa de Calcuta decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El servicio en el reino de Dios es un servicio desprendido. Es un servicio sin buscar ganancia. Es un servicio sin buscar protagonista. ¿Qué sentido tendría, por ejemplo, y oíganlo bien, que una catequista cobrara por enseñar el catecismo? ¿Qué significado tendría esto para el reino de los cielos? El domingo, en la carta a los tesalonicenses, San Pablo nos decía, cómo ellos trabajaban para ganarse el pan de cada día y no se convirtieron en una carga para la comunidad. Sin dejar de predicar el evangelio, sin dejar de enseñar a Jesús. Pues hoy pareciera que tenemos que pegárnosle a la iglesia para poder tener ganancia de algo. Ese es un servicio falso. Ese es un servicio hipócrita. Por eso es que el evangelio nos dice que hay que renunciar a todo para poder servir en el reino de los cielos. Y esa renuncia es el desprendimiento. Nosotros no podemos pensar que el trabajo dentro del reino de los cielos es como el trabajo de una alcaldía. O como el trabajo de una contratista. Fíjese que Colombia para todo tiene contratistas. No sé si será bueno o será malo. Pero las contratistas se ponen después del puente Simón Bolívar, en San Antonio, después del puente de Tiendita, a cazar sus presas, a cazar a los venezolanos para sacarle la platica. Cosa que aquí en Venezuela no pasa porque más bien a los carros colombianos como que les dan cierto respeto a las autoridades. Pero así hay mucha gente cazando una oportunidad para hacer un servicio interesado, para sacar ganancia. No, nosotros tenemos que vivir desprendidos y por encima de todo servirle al Señor. Por eso aquí dice, si alguno quiere seguirme y no me prefiere por encima de su padre, su madre, su esposa, sus hijos, hermanos y todas las prebendas de este mundo. Porque es al Señor a quien le tenemos que servir. Y por eso la plenitud del servicio es el amor. El amor desinteresado. El estar dispuestos, el sacar tiempo, el no tener excusas para Dios. Pero siempre tenemos excusas para Dios, para el trabajo de Dios, para las jornadas de la parroquia, para los compromisos del apostolado. El principal servicio de un cristiano debe ser el apostolado. ¿Y qué es el apostolado? Dar a conocer a Cristo para conquistar almas. Eso es ser apostólicos. Y todos tenemos que tener esa tarea. Porque si conocemos a Cristo, nos damos cuenta de lo que Él ha hecho en nuestra historia, tenemos que conquistar almas para Cristo. Pero desinteresadamente. Hoy se mete en el mundo esa frase que dice, Interés, ¿cuánto vales? Voy a cuidar a esta viejita porque es que esta sí tiene plata. Esta me puede dejar algo. Pero aquella no, esa pobre diablo, ¿qué me va a dejar? Yo que le voy a ayudar, que se friegue. Porque, ay Dios mío, hay mucho cristiano así. Bueno, da vergüenza llamarlos cristianos. Pero nosotros tenemos que crecer tanto en la fe para llegar a ser capaces de obrar en el nombre del Señor desinteresadamente. Toda esta semana nos va a hablar el Señor de un servicio honesto, de un servicio correcto. Porque si no, la vida, la vida nos cobra. La vida es como un restaurante. Nadie se va sin pagar. Y entonces, si yo me pongo a enseñar catecismo, a cobrarle a los niños una mensualidad para mí, no para la parroquia ni siquiera, a algún lado la vida me va a cobrar esa injusticia. Porque el Señor nos manda a servir gratuitamente lo que gratis has recibido, gratis debes darlo. Esa es la enseñanza del Señor. Pero hoy hay un afán, unos por fama, otros por protagonismo y otros por hacer dinero. Y eso significa, ¿qué? Que no confiamos en el Señor. Que no confiamos en la providencia de Dios. Fíjense, las casas donde las monjitas se dedican a los ancianos. A lo largo de todos los siglos, nunca les falta nada. El Señor es providente. Yo veo esa casa de Sorca, que fundó la madre Margarita, y esa gente sirviendo allí desinteresadamente. Esa monjita que está ahí, que más bien hay que cuidar a ella, entregada al servicio. Un periodista norteamericano, capitalista al fin, se le presentó a la madre Teresa de Calcuta, y le dijo, madre Teresa, eso que usted hace, yo no lo hago ni por un millón de dólares. Y la madre Teresa le dijo, pues yo tampoco, pues yo tampoco. Tenemos que aprender mucho de los santos. Tenemos que aprender mucho de los santos. Los santos hacían todo para ganar la gloria de Dios. Para ganar la gloria de Dios. Y no hay que ir tan lejos a la India. La madre María de San José, con sus pobres en el hospital de Maracay. Aquí mismo, Medarda Piñero. Una viejecita pobre, que desde su pobreza, llevaba a los mendigantes a su casa allá en Seboroco. Y pedía, era para ellos. No, aquí pedimos es para nosotros. Pedimos es para nosotros. No, el servicio desinteresado, solo esperando la recompensa de Dios. Que nosotros no aprovechemos la fe para esas cosas. Eso es lo que nos quiere decir hoy la palabra de Dios. Que hagamos todo por amor. Ah, pero seguro me sale alguien. Padre, pero nadie puede vivir de puro amor. Amor con hambre no dura, dicen por ahí, cuando los maridos no les salen buenos a las mujeres. Pues, Dios no es ese marido. Dios paga muy bien. Él lo dice claramente. Ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Entonces, dejemos el afán de buscar las recompensas y los pagos de este mundo. Y esperemos la recompensa de Dios. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el sínodo de la sinodalidad y el sínodo diosesano. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en Israel. Por la paz en Ucrania y Rusia. Por la paz en tantos países que sufren la guerra. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los migrantes. Por los migrantes. Veía por las noticias el clamor de las madres de Puente Real. Veintiún personas desaparecidas en México. Entre ellos muchos niños y están cobrando rescate de cuatro mil dólares por cada uno de ellos. debido a que parece que es un cartel mexicano que los ha secuestrado. Los bajan de los autobuses y si son venezolanos se los llevan. Pidamos al Señor para que Él haga justicia y estas familias puedan recuperar a sus seres queridos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Le pedimos al Señor por Radio Natividad para que siempre la buena noticia llegue a tantas partes. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de los que están enfermos, en especial Rosa Arellano, Sonia, Santina del Carmen. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los fieles difuntos, el Padre Estefan Carni, los sacerdotes difuntos, Monseñor Olmen de Moncada, el hermano Carmelita, Fray Néstor Rivera, por Ana, Celina, Rosales Pérez, por Anael de Zambrano, Cuarto Día, Guillermina de la Trinidad Sánchez de Arellano, los difuntos de la familia Escalante Buitrago y todas las almas del purgatorio. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Atiende, Padre, nuestras plegarias, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Presentamos el pan y el vino. Ofrezcan sus propias vidas. Por los niños que empiezan la vida Por los hombres sin techo ni hogar Por los pueblos que sufren la guerra Te ofrecemos el vino y el pan Pan y el vino sobre el altar Son ofrendas de amor Son ofrendas de amor Juan y el vino sobre el altar Son ofrendas de amor Son ofrendas de amor Pan y el vino serán después Tu cuerpo y sangre, Señor Oren, hermanos, para que este sacrificio Mío y vuestro les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que este sacrificio que vamos a ofrecerte En comunión con toda tu iglesia Te sea agradable, Señor Y nos obtenga la plenitud de tu misericordia Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias, Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo, tu Hijo amado Por Él, que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste para que he hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor En el cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos Todos cantamos El himno de tu gloria Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos está el cielo y la tierra De su gloria De su gloria De su gloria Bendito el que viene En nombre del Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dando gracia Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Yo te adoro Pero aumenta mi fe La fe de mi familia La fe de mis vecinos La fe de mi país Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracia de nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomen y beban Todo de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Dios mío Que tu sangre preciosa Nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos Del alma Que tanto nos hacen sufrir Nos haga invisibles A la maldad De los hombres Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De estar en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Mario Su auxiliar Juan Alberto Y todos los que cuidan De tu pueblo Llévales a la perfección Por la caridad Recuerda a los que ya murieron Y hemos nombrado En esta misa Sacerdotes Religiosas Conocidos difuntos Admíteles a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con Santa María Reina del amor San José Los apóstoles Y todos los santos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Recemos juntos La oración De los hijos de Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu amor Y misericordia Vivamos siempre libres De pecado Protegidos de toda Enfermedad y perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que estás aquí Que dijiste a los apóstoles Y hoy dices a cada uno La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe y el amor De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedeles la paz La unidad La salud Y el deseo De ir a misa Todos los domingos Del año Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Intercambien el saludo De la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Aquí está nuestro médico Y nuestra medicina El Cordero de Dios Que quita los pecados Y las enfermedades Del mundo Dichosos ustedes Invitados A esta santa misa Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarde Y nos custodie Para la vida eterna Gustad y ved Que bueno es el Señor Dichoso los que lo buscan Mientras el Padre Comulga Recen por él Y por todos los sacerdotes Católicos Digan en casa Señor Jesús No te puedo recibir En la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas Y las puertas de mi casa Para que habites en mí Protejas a los míos Aumentes mi fe Y me hagas buen cristiano Amén Los que van a comulgarse acerca Ahí En la Eucaristía Está tu presencia Señor Ahí En la Eucaristía Está la prueba De que tú Vives Cristo Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Ahí En la Eucaristía En la Eucaristía Está tu presencia Señor Ahí En la Eucaristía Está la prueba De que tú Vives Cristo Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Me da vida Me da vida En la Eucaristía Para que cada vez Más unidos a Cristo En esta vida Merezcamos vivir Con Él eternamente Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Como todos los miércoles En Monterrey A las cinco y media La misa por los enfermos Y la unción Así que están invitados Luego esta es la semana Donde en todos los colegios Y en las parloquias Debemos hablar De la familia Porque es la jornada Del abrazo en familia Está cumpliendo Treinta y tres años El abrazo en familia Y este El lema de este año Es recuperar la misión De la familia En el mundo de hoy Así que El domingo Hay que ir a misa Para el abrazo en familia Se bendice la familia Los sacerdotes El domingo Vamos a bendecir La familia Luego Pues Seguir rezando Por el sínodo Hoy el obispo Hablaba De El nuevo servicio En la iglesia del Táchira Con los diáconos permanentes El ministerio del diaconado Que va A tener esta experiencia Nuestra diócesis Y ya pronto Serán las ordenaciones De estos hermanos nuestros Que se han preparado También La semana de arriba Comienzan las 40 horas En nuestra parroquia De Monterrey Para que puedan ir A adorar al Santísimo Y también se dan cuenta De la belleza de piso Que Dios nos ha regalado Y que seguimos trabajando Ahora Pintar por dentro Comprar las bancas Mandar a hacer las bancas Le estamos pidiendo A San José Que así como Dios Nos puso un buen granitero Nos ponga un buen carpintero Se lo pedimos a San José Para que haga unas bancas Bien hermosas Y luego Pues en estos días Vamos a tener aquí Los almanaques Del año 2024 Muy baratos A 5 mil pesos Para que los puedan tener todos La idea es que todo el mundo Tenga en su casa El almanaque católico Del 2024 Y como el año pasado Voy a traer unos A Radio Natividad Y lo que vale Son 5 mil pesos Muy baratos Para que todos Lo puedan tener Rezar por estos candidatos A diáconos Que están en las diversas Parroquias del Estado Este fin de semana Tenemos retiro de Maús En nuestra parroquia Monterrey Rezar por esos hombres Para que todo salga bien Y el Señor Haga su obra en ellos Y todos los días Todos los días Regálenle un Ave María A la Virgen Por Radio Natividad Todos los días Hay que rezar Por Radio Natividad Para que la buena noticia Llegue a muchos corazones A mí me encanta Cuando la gente me dice Estaba en Cócuta Y el taxista Estaba escuchando Radio Natividad Un día me mandaron Un video Un agente del Guayabo Se montó al taxi Ahí en la parada Y el taxista Estaba escuchando Radio Natividad Casual La misa del martes Así que Recemos siempre Por Radio Natividad Radio Natividad Es un regalo de Dios El Señor Quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Le bendiga Acompaña y proteja Siempre Desde sus casas Regálenme la bendición La Santa Misa Acaba de terminar En este altar Ahora comienzan sus vidas Podemos irnos en paz Gracias Gracias Señor Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros acá Caminar Santa María Ven María Ven con nosotros acá Caminar Santa María Ven Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad Transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén